La relación entre Demet Özdemir y Ogushankos ha sido bastante inestable desde siempre, con altibajos en su noviazgo antes de casarse en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular. De hecho, antes de la boda, la pareja ya había terminado su relación, pero hubo una reconciliación y decidieron dar el gran paso. Desde marzo pasado comenzaron a circular rumores de que la actriz turca de renombre había dejado su hogar conyugal después de una discusión con su esposo. Habría sido a raíz de una fiesta de cumpleaños que se celebró el 26 de febrero para conmemorar el 31 cumpleaños de la actriz. En ella su esposo habría tenido un comportamiento que desencadenó la disputa. Ahora, según los medios turcos, este 8 de mayo han firmado su divorcio y ya hay quien la relaciona con ciertos compañeros de reparto. Te contamos todo. Y es que las conjeturas en los medios de comunicación turcos y las redes sociales no paran de crecer. Aunque aún no ha pasado un año desde su matrimonio, todo indica que este divorcio se habría formalizado ayer, lunes 8 de mayo, en el Palacio de Justicia de Adalar, donde los procedimientos son más rápidos y es común para los famosos turcos. Sin embargo, se desconoce la razón detrás de la separación, la razón real. Esto que te hemos contado es lo que se viene hablando y hay muchas teorías en el aire. Se ha hablado desde una posible infidelidad por parte de Demet, que habría llevado a una reacción violenta por parte de su yes marido, y también se ha rumoreado que Demet podría tener problemas de adicción al alcohol. Ya decimos, no matéis al mensajero, es simplemente lo que están hablando los medios turcos, y que esto podría haber causado conflicto entre ellos. Además, se ha mencionado también que la pareja ha buscado terapia para tratar de solucionar sus problemas, pero no ha tenido éxito. La actriz, no obstante, ha desmentido todas las especulaciones que han surgido sobre su separación. En declaraciones a los medios turcos ha afirmado que las acusaciones de engaño y violencia no son ciertas, y que ambos decidieron poner fin a su relación en un marco de respeto. Aunque también reconoce que hubo grandes diferencias de caracteres entre ellos, pero que no hay rencor, odio ni ira. La prensa turca también ha hablado sobre las joyas que el cantante regaló a la actriz y la casa que compraron para vivir juntos. Al respecto, Demet ha dicho que le entristecen y ponen de los nervios los chismes que se han generado sobre estos temas. Y es que a pesar de su separación, Demet y su esposo habrían decidido mantener una relación cordial y no borrarse mutuamente en sus redes sociales. Por otro lado, la actriz ha sido objeto de atención por sus publicaciones en Instagram, donde aparece sonriente y sexy como de costumbre, y se han reavivado los rumores de una posible relación con Can Yaman, quien también se separó de su novia italiana hace unos meses, lo que ha generado interés en las redes sociales y la prensa turca. Aunque de acuerdo también con informes de los medios locales, Demet tendría nueva pareja y se trataría de Enjin Akyurek, su compañero en la serie Adin Fara. La noticia se ha extendido por la prensa turca y ha generado interés en las redes sociales. Según medios de renombre, esta teoría va cobrando mayor intensidad ya que Demet le habría confesado a una amiga cercana que estaba impresionada con Enjin y no paró de lanzarle piropos, describiéndole como un hombre muy agradable. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente ninguna relación, algunos medios sugieren que haya algo más que amistad entre ambos actores. Estas son las informaciones que tenemos a día de hoy. Suscríbete para estar al día y déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar.